Entonces, profesor Kachanovsky, usted es un politólogo ucraniano y canadiense. Enseña en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Ottawa. Anteriormente estuvo en el Centro Davis de la Universidad de Harvard para estudios rusos y euroasiáticos. Fue profesor visitante en SUNY Potsdam, investigador postdoctoral en la Universidad de Toronto, investigador postdoctoral en el Centro CLU de la Biblioteca del Congreso, y recibió su doctorado de la Escuela Shah de Política en la Universidad George Mason. Así que describió la censura de su último trabajo en Twitter como orwelliana. Cita en 1984 que si todos los demás aceptaban la mentira que el partido imponía, si todos los registros contaban la misma historia, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. Quien controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Vemos esto constantemente cuando nuestros funcionarios occidentales nos dicen, de manera reflexiva, que esta guerra actual en Ucrania fue no provocada, a pesar de que fue muy provocada y muy predecible. Durante muchos años, personas como John Mearsheimer, Stephen F. Cohen y George Kennan predijeron que la expansión de la OTAN llevaría a este resultado exacto. Y por supuesto, sabemos, gracias a este sitio web llamado Wikileaks, que nuestros funcionarios occidentales sabían que la expansión de la OTAN hacia Ucrania era una línea roja, no solo para Putin, sino para cada facción política en el establecimiento de la política exterior rusa. Profesor, ¿por qué es tan importante para aquellos que están llevando a cabo esta guerra por poder, que nadie sepa qué precipitó este conflicto? Además de una cita muy famosa de Orwell sobre la propaganda y la verdad, también tenemos un dicho muy famoso que dice que la verdad es la primera víctima de la guerra. Así que ahora estamos presenciando esto, que la verdad se convirtió en una víctima de la guerra en Ucrania. Utilizo este dictum en mi libro que acaba de ser censurado por un editor británico, y también en otras publicaciones y estudios académicos sobre esta guerra. Entonces, está muy claro que además de la propaganda y desinformación rusa, que se presenta en Occidente como la única propaganda y desinformación, también tenemos propaganda y desinformación por parte del gobierno y los medios ucranianos. También tenemos desinformación y propaganda por parte de los gobiernos y medios occidentales. Por esta razón, es necesario entender la guerra en Ucrania determinando lo que realmente está sucediendo basado en evidencia real y no en estas narrativas promovidas por los gobiernos y medios rusos, ucranianos u occidentales. Creo que este es un tema muy importante. Mucha gente no entiende esto, pero es un hecho de esta guerra. Hubo situaciones similares antes, como el caso más famoso de la guerra en Irak, que se basó en la afirmación falsa de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Yo estaba en Estados Unidos y vi esta cobertura mediática, que también era un poco orwelliana, porque no había evidencia de tales armas de destrucción masiva, pero todos los medios, incluido The New York Times y otros, presentaron esto básicamente como un hecho. Así que ahora vemos el mismo tipo, o un tipo muy similar, de propaganda y desinformación sobre la guerra en Ucrania. Profesor, me enseñaron en mis estudios rusos y en mi educación en ciencias políticas que no hay una única historia correcta, que la historia debe estar sujeta a debate y revisión constantes, y que cuando hay un esfuerzo uniforme por escribir la historia, por reescribirla, solo para producir la historia política correcta, eso es realmente un problema. Recuerdo haber leído sobre un movimiento para descolonizar el campo de los estudios rusos. Se basa en la idea de que Rusia es la fuerza maligna suprema en la historia de Europa del Este. Recuerdo haber leído esto cuando estaba en la universidad, y el argumento parecía restar importancia a varios hechos históricos, como el papel que desempeñó el Ejército Rojo en la derrota de la Alemania nazi, para ser un argumento histórico políticamente conveniente y obtener apoyo para nuestra guerra actual con Rusia a través de Ucrania como nuestro proxy. ¿Ha visto un esfuerzo en el ámbito académico para revisar la historia, restar importancia a ciertos eventos históricos y promover otros con el fin de generar animosidad hacia Rusia y apoyo para esta guerra actual? Sí, vi esto como parte de mi investigación y publiqué sobre este tipo de tendencia en mis estudios académicos. Esto concierne a la Segunda Guerra Mundial, como mencionaste, que ahora se presenta de una manera muy sesgada y unidimensional. Esto también tuvo una manifestación en lo que sucedió en el Parlamento Ucraniano, cuando se dio una ovación de pie por parte de todo el gobierno ucraniano, incluido el primer ministro de Canadá, todo el Parlamento Ucraniano y Zelensky y miembros de su gobierno a los veteranos de la división SS Galicia. Después de ver esto, publiqué un tuit al respecto porque investigué esta división y las masacres que cometió o cuyos miembros cometieron tales masacres, incluso en mi escuela secundaria en el oeste de Ucrania. Este tuit se volvió viral, lo que llevó a la cobertura mediática y a una disculpa de los políticos canadienses sobre este evento. Pero Zelensky se mantuvo en silencio sobre esta manifestación bastante reveladora e importante de cómo la historia puede ser tergiversada o blanqueada. Creo que hay un esfuerzo en Ucrania por blanquear esta división, por blanquear a los colaboradores nazis de la división SS Galicia, de la UN y la UPA, y también por blanquear o negar su participación en asesinatos en masa durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron colaboradores nazis. Estuvieron involucrados en masacres, pero se les tergiversa como héroes de Ucrania. Existe una tendencia similar en Occidente que concierne a la Segunda Guerra Mundial, pero también a eventos mucho más recientes que también investigo, en particular la masacre de Maidan, que se tergiversa como violencia cometida por las fuerzas del gobierno de Yanukovych. Aún así, toda la evidencia muestra que este no fue el caso. Esto fue una masacre, una masacre de primera clase perpetrada por miembros de la oposición, incluidas organizaciones de extrema derecha en Ucrania, y elementos oligárquicos de la oposición ucraniana en ese momento. Y también, esto concierne a la guerra en Donbass, que se presenta erróneamente como una guerra entre Rusia y Ucrania, aunque fue una guerra civil con intervenciones militares rusas. Y este también, quiero desglosar eso, porque esperan que tengamos una memoria muy corta para que creamos esta propaganda. Y creo que es muy importante que revisemos el historial sobre varios de los puntos que mencionaste, comenzando con la idea de que actualmente hay neonazis en Ucrania a los que el gobierno de Estados Unidos está enviando camiones llenos de armas. Nos dijeron que estos tipos prácticamente no existían en Ucrania, y que decir que había elementos neonazis incrustados en el nacionalismo ucraniano era repetir la propaganda de Putin. Recuerdo haber leído un artículo en The New York Times en junio de 2023, que finalmente hablaba de lo que llamaron los espinosos problemas históricos de Ucrania. Y dijeron que incluso grupos judíos y organizaciones contra el odio, que tradicionalmente han denunciado símbolos de odio, se han mantenido en gran medida en silencio sobre estos símbolos neonazis que todos han visto en las líneas del frente. En privado, algunos líderes han estado preocupados por ser vistos como si estuvieran adoptando los puntos de propaganda rusa. Eso fue en The New York Times. Y por supuesto, como mencionaste, el Parlamento canadiense dio una ovación de pie a un inmigrante de 98 años de Ucrania, que en realidad luchó en una formación militar del Tercer Reich acusada de crímenes de guerra, como han publicado personas como tú y Lev Golinkin. ¿Hasta qué punto hay elementos neonazis todavía hoy en el esfuerzo bélico? ¿Y hasta qué punto influyó en el movimiento nacionalista de Ucrania? Nuevamente, he investigado el tema de la extrema derecha en Ucrania, incluidos los neonazis, durante más de 20 años, que es mi principal área de investigación. Me especializo en violencia política, conflictos y específicamente en la extrema derecha en Ucrania. Investigo formaciones de extrema derecha, incluida la UPA y ahora más de organizaciones y los eventos en la masacre de Maidan y la de Donbass, y así sucesivamente. Así que puedo decir, y también investigo la política de la cobertura mediática de Ucrania. Para mí esto no es accidental. Esta es la misma clase de tendencia que es muy clara de cómo los medios y los gobiernos occidentales tergiversan a la extrema derecha en Ucrania. Antes de 2014, antes del derrocamiento de Maidan del gobierno de Yanukovych en Ucrania, Ucrania se presentaba en los medios estadounidenses básicamente como una especie de... Y los ucranianos a menudo se presentaban como colaboradores NAMS durante la Segunda Guerra Mundial, con participación en el holocausto. Y aún así, una gran mayoría de ucranianos realmente estaban luchando contra los nazis en el ejército soviético, y alrededor de 6 o más de 6 millones de ucranianos, alrededor de 7 millones de residentes de Ucrania, incluidos millones de ucranianos, fueron masacrados, asesinados, o perecieron como resultado de las políticas genocidas nazis. Pero esta era una especie de tendencia a retratar a Ucrania de esa manera. Pero todo esto cambió desde 2014, y especialmente después de la invasión rusa en 2022, lo que llevó a una especie de blanqueamiento total, y rebranding total, de los neonazis abiertos en Ucrania, como luchadores por la libertad, similar a lo que ocurrió con los muyahidines, que luego se convirtieron en los talibanes y al-Qaeda en Afganistán. Y de manera similar a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con la OUEN y la UPA, que fueron utilizados por los gobiernos occidentales contra la Unión Soviética. Así que en este caso, es muy importante entender cuál es la propaganda y la narrativa rusa sobre la extrema derecha en Ucrania, incluidos los neonazis. Porque Rusia afirma falsamente que Ucrania es un estado neonazi, que básicamente los nazis están en el poder en Ucrania, y que hubo un golpe fascista o nazi en Ucrania en 2014. Y este no es el caso. Puedo decir esto basado en mi investigación. Esto es, nuevamente, desinformación y propaganda utilizada por Rusia para justificar la invasión ilegal de Ucrania en 2022. Pero la narrativa por los gobiernos occidentales, los medios de comunicación, otros políticos, y también por el gobierno y los medios ucranianos, es que básicamente no hay neonazis en Ucrania, que ahora se han vuelto moderados, y que todos los neonazis como Azov están totalmente bajo el control de las fuerzas ucranianas o del gobierno ucraniano, y que ya no están asociados con la ideología nazi o neonazi. Esta narrativa también es falsa, porque no se basa en ninguna evidencia. Se basa en la política y consideraciones políticas. Recientemente publiqué un artículo en una revista revisada por Pares junto con Mark Adams, un profesor de los Estados Unidos que también se especializa en terrorismo, sobre la extrema derecha y su participación en la masacre de Odessa en 2014, y también su participación en la guerra en Donbass. Tenía un capítulo en mi nuevo libro que Routledge se negó a publicar, que también examina la participación de la extrema derecha en la guerra actual en Ucrania. Toda esta evidencia, sin lugar a dudas, muestra que estas formaciones, que están dirigidas por neonazis declarados, incluida la brigada Azov y otras unidades, todavía están bajo el control informal de estas organizaciones e incluso bajo mando formal. Una de las otras brazadas es verbo, o sea, del movimiento neonazi. Quien dijo que la misma histórica de los blancos es Liz Lachecontra. Una intervención liderada por semitas o algo así. Así que usó esta ideología ideas racistas abiertamente neonazis. Y aún así, muchos de los miembros, un número muy grande de miembros de estas formaciones y unidades de Azov y otros veteranos de estas formaciones y unidades usan abiertamente símbolos neonazis, usan esvásticas, usan retratos y referencias de Adolf Hitler, usan signos de la CSS y usan otros elementos neonazis, incluido el símbolo oficial, que se basa en el símbolo unido. Esto es bastante increíble porque toda la evidencia está disponible. Pero en realidad, ahora más que nunca, los medios en los Estados Unidos y los políticos los tergiversan como luchadores por la libertad y afirman en primer lugar que no son neonazis. Incluso hubo una enmienda que fue adoptada unánimemente por el Congreso de los Estados Unidos unos años después de 2014 que prohibía la financiación en el brain mainstream del batallón neonazis así como el del batallón. Pero ahora el Departamento de Estado básicamente ya no están sujetos a esta enmienda porque cambiaron y están bajo un nuevo mando. Aún así, esto es totalmente falso. Esto es solo política, lo cual es muy importante entender. Hay una división algo similar a lo que mencioné, propaganda y desinformación por parte de Rusia, pero también propaganda y desinformación por parte de Occidente, por parte de los gobiernos occidentales en los medios y por partes de dirección ucranianos enemigos. Y hablas mucho en tu libro, La masacre de Maidan en Ucrania, que es el primer libro académico que realmente analiza de manera exhaustiva lo que sucedió en la masacre de Maidan en Ucrania. Es de acceso abierto y estará vinculado a continuación. Se basa en más de 10 años de tu investigación sobre esa masacre y los juicios e investigaciones de esos asesinatos. Y das una importancia central a estos grupos como el sector derecho y el partido Esboboda. El partido de extrema derecha Esboboda en Ucrania en perpetrar esa masacre. Y señalas la evidencia forense que muestra que estos manifestantes fueron disparados desde grandes alturas, probablemente desde el Conservatorio de Música y el Hotel Ucrania, que estaban bajo el control en ese momento de esos manifestantes de Maidan, manifestantes antigubernamentales, no de la policía Berkut, a quienes los medios occidentales afirman, después de Maidan, culparon del masacre, obligando a Yanukovych a huir con la ayuda de personas como Joe Biden y Barack Obama, quienes lo presionaron explícitamente para hacerlo. Entonces, ¿quién está detrás de esa masacre? ¿Y por qué los medios occidentales no han actualizado ninguna de sus narrativas al respecto, dada toda la evidencia que ha salido desde entonces? ¿Por qué no ha habido correcciones? ¿Por qué no ha habido correcciones? Entonces, sí, creo que este es otro tema muy importante que he investigado desde que esta masacre estaba ocurriendo. Estaba viendo esto en vivo cuando sucedió, porque nuevamente me especializo en violencia política en Ucrania. Así que investigué esto desde entonces y todavía investigo. Incluso encontré nueva evidencia después de publicar mi libro con Palgrave Macmillan, que es una importante editorial académica británica. También es un libro de acceso abierto y utilicé una campaña de GoFund financiar colectivamente la tarifa de AXIVA y hacer que este libro es PAU accesible gratuitamente para la prosperidad. Básicamente, ahora ya tiene cerca de 200,000 vistas y descargas del texto o capítulos individuales del libro o del libro completo. Así que en mi libro presento toda la abrumadora evidencia que muestra más allá de cualquier duda que esta masacre no cometida por fuerzas policiales ni por ninguna otra unidad gubernamental, específicamente francotiradores del gobierno de Yanukovych o cualquier tipo de fuerza vinculada a Yanukovych o cualquier otro país extranjero como Rusia, sino que esta masacre fue cometida por miembros de la oposición por la oposición del Maidán específicamente para culpar de esta violencia a Yanukovych y sus fuerzas con el fin de tomar el poder. Y esta masacre fue perpetrada con la participación de organizaciones de extrema derecha y elementos oligárquicos de la oposición del Maidán utilizando francotiradores en edificios de los edificios que ya mencionaste. Y esta evidencia incluye varios cientos de testimonios de testigos presenciales sobre esto. También hay testimonios de la absoluta mayoría de los activistas heridos del Maidán que declararon en el juicio e investigación en Ucrania que fueron disparados por francotiradores que se encontraban en el hotel Ucrania y otros edificios controlados por la oposición del Maidán y no por los miembros de la policía Berkut que están acusados de esta masacre. Estaban ubicados frente a ellos y a un nivel de suelo similar. También hubo exámenes forenses médicos que mostraron que casi todos los activistas del Maidán fueron disparados y muertos o heridos desde una dirección muy superior e inferior y desde la dirección lateral y no desde la dirección frontal. Así que esto también coincide con los edificios que están controlados por la oposición del Maidán. Y hay videos de tales disparos de francotiradores desde estos edificios controlados por la oposición del Maidán incluidos grupos de francotiradores de extrema derecha en el hotel Ucrania. Así que esta es toda la evidencia que presenté en mi libro. Además de esto hay muchos otros testimonios que examiné y específicamente toda la evidencia clave desapareció. Las grabaciones de video desaparecieron las cuales estaban controladas por la oposición del Maidán. Las balas desaparecieron de los cuerpos de los manifestantes que fueron asesinados o heridos y también desaparecieron sus escudos y cascos. pero la narrativa se promovió nuevamente por razones políticas porque esto fue un derrocamiento violento del gobierno ucraniano. Así que en Occidente para no admitir esto se presentó como una especie de revolución democrática, una protesta popular, pacífica y negaron la existencia de francotiradores. Negaron cualquier tipo de evidencia de la existencia de tales francotiradores o cualquier otra evidencia de una masacre forzada a pesar de que la evidencia es abrumadora. E incluso recientemente el juicio de la masacre de Maidán en Ucrania emitió un veredicto que afirmaba que muchos manifestantes de Maidán fueron asesinados o heridos desde ubicaciones controladas por la oposición de Maidán, en particular el Hotel Ucrania y afirmaron que este hotel estaba controlado por la oposición de Maidán. Lo mismo ocurrió con el Conservatorio de Música desde el cual los francotiradores de Maidán también dispararon y mataron e hirieron a muchos miembros de la policía. Es bastante sin precedentes ver tal evidencia disponible públicamente, pero los medios no informan sobre esto, obviamente es políticamente inconveniente. Esto socavaría toda la narrativa sobre el conflicto en Ucrania y mostraría que las personas que se presentan en Occidente como líderes de una revolución democrática o protesta pacífica en Ucrania fueron en realidad las involucradas en asesinatos masivos para tomar el poder ilegalmente en Ucrania a través de esta masacre forzada. La evidencia, creo, es muy clara, pero por esta razón, ahora hay una táctica para permanecer en silencio sobre este evento. Publiqué mi libro y también publiqué artículos en CPI Review Journal sobre esta masacre, pero nuevamente hay un silencio sobre esto. Toda la tergiversación continúa también. Hay personas que niegan abiertamente todas las pruebas o afirman que esto nunca sucedió. Incluso afirman que el veredicto no declaró ni confirmó la presencia de tales francotiradores en el hotel, lo cual es bastante increíble de ver. Hacen esto abiertamente porque es un blanqueo de asesinatos en masa y una tergiversación del evento clave que condujo a los conflictos posteriores en Ucrania, la anexión rusa de Crimea, que tuvo lugar después, la guerra en Donbass, que fue una guerra civil con intervenciones militares rusas, y finalmente escaló a la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, que ahora también se ha convertido en una guerra por delegación entre Rusia y Occidente en Ucrania. entre Rusia y Occidente en Ucrania. Entonces, quiero preguntar sobre uno de los argumentos por los que actualmente estás siendo censurado. Y se refiere a tu análisis de quién estuvo detrás de lo que realmente fue el acto de terrorismo industrial más grave de este siglo, la detonación del gasoducto Nord Stream 2. Y realmente, creo que este es uno de los esfuerzos de propaganda más descarados y desvergonzados que he visto. Quizás estés de acuerdo. Inmediatamente después de la explosión, los medios corporativos y los funcionarios occidentales culparon a Rusia por la explosión, argumentando que básicamente habían destruido su propio gasoducto en un ataque de bandera falsa. Había muchas razones obvias para no creer instantáneamente esas afirmaciones. Quiero decir, en primer lugar, ¿por qué Rusia volaría su propio gasoducto? Eso les costó miles de millones de dólares. ¿Qué interés tienen ellos en hacer eso? Había mucho interés para que Estados Unidos lo hiciera. Y de hecho, como has escrito, funcionarios estadounidenses amenazaron con hacer exactamente eso. Entre ellos, Victoria Nuland y Joe Biden, quienes tan recientemente como el 7 de febrero de 2022, solo días antes de la invasión rusa de Ucrania, dijeron que, cito, si Rusia invade Ucrania, no habrá Nord Stream 2. Y luego Putin invadió. Y unos meses después, ya no había Nord Stream 2, tal como Joe Biden había prometido. Así que si alguien necesitaba más evidencia de que Estados Unidos voló el gasoducto, hay un informe reciente de septiembre de este año. Es el testimonio del capitán del puerto en el lugar de la explosión, quien admite que vio barcos de la Marina de los Estados Unidos cerca y alrededor del gasoducto en el momento de la explosión. Y ese informe, por supuesto, ha sido universalmente ignorado por los medios corporativos, nuestros expertos en desinformación y verificadores de hechos. Tienes que ir a la revista política danesa Politiken para encontrar esa información. Pero si vas a los medios corporativos para explicar esto, te llaman apologista de Putin o agente de desinformación rusa, o en tu caso, no te permiten publicar nada. Profesor, ¿están equivocados los expertos en desinformación de los medios corporativos? ¿Son ellos los que realmente están difundiendo desinformación sobre lo que sucedió con North Stream 2? En realidad, toda esta industria de la información es solo parte de la industria de la propaganda. No hay otra forma de decirlo porque tienes personas que no tienen conocimiento sobre los temas con los que se convierten en una especie de expertos. Básicamente, se presentan como verificadores de hechos y determinan qué es información y qué no lo es. Aún así, para mí, esto requiere mucha investigación, así que tengo que buscar evidencia y demás. Y ves algunas personas que básicamente se proclaman a sí mismas como una especie de autoridad suprema sobre lo que realmente sucedió en Ucrania, a pesar de que toda la evidencia está disponible públicamente, como en el caso de la masacre de Maidan. Así que los considero parte de la desinformación y había un sistema similar en la Unión Soviética. Entonces, esto también se remonta a los tiempos de la Unión Soviética. Y en el caso de Nord Stream, este es otro ejemplo de desinformación de propaganda negra, porque los medios y los políticos, después de que ocurrió esta explosión, presentaron inmediatamente una teoría de conspiración sobre una masacre de bandera falsa por parte de Rusia sin ninguna evidencia. Incluso antes de esto, afirmaron que cualquier existencia de masacres de bandera falsa o cualquier operación de bandera falsa era solo una teoría de conspiración. Usaron este término para negar la masacre de Maidan. Aún así, había pruebas abrumadoras, incluidas las confesiones de 14 miembros de los grupos de francotiradores de Maidan, en videos y documentales y testimonios relacionados con la masacre de Maidan, además de otras pruebas, como declaraciones de 10 altos miembros del liderazgo de Maidan o activistas destacados de Maidan sobre la implicación de la oposición de Maidan. Negaron este tipo de masacre de Maidan de primera clase, pero inmediatamente presentaron una teoría de conspiración falsa sobre el bombardeo de Nord Stream por parte de Rusia, lo cual fue nuevamente políticamente conveniente y no había ninguna evidencia. No tenía ningún sentido racional hacer esto, porque Rusia podría haber simplemente cerrado Nord Stream sin realmente volar este gasoducto tan caro. Entonces, toda la evidencia que examiné que cité en mi libro en realidad apunta a la participación de los servicios especiales de Estados Unidos y Ucrania en esta operación. Además de lo que mencionaste, hay evidencia que también cité en mi libro que Routledge se niega a publicar por razones políticas, censura, específicamente por el análisis de Nord Stream que hice. De hecho, también incluí un artículo del famoso reportero de investigación estadounidense, Seymour Hersh, sobre la implicación del gobierno de Estados Unidos. Además, hay una investigación oficial por parte del gobierno alemán, así como por los medios alemanes basados en esta investigación y también por la policía alemana. Las investigaciones de los principales medios alemanes y otros medios, incluidos los medios holandeses y daneses de Dinamarca, han demostrado que hubo implicación no solo de Estados Unidos, sino también de fuerzas especiales ucranianas, e incluso nombraron a personas que estuvieron involucradas en esta operación. Y así creo que lo que mencioné en mi libro es posible reconciliar estos dos eventos de una manera muy clara. Existe la posibilidad de que la participación de Estados Unidos o de Ucrania no excluya la participación de ambos, Estados Unidos y Ucrania, porque esto se puede hacer juntos como parte de esta operación. Las fuerzas especiales ucranianas podrían haber sido utilizadas específicamente para distraer o actuar como señuelo para esta operación, para culparlas por ello. Básicamente, las fuerzas especiales ucranianas son, de facto, una parte de los Estados Unidos. Y esto fue revelado por los medios occidentales, incluido el New York Times y otras importantes publicaciones de medios ucranianos, que los servicios especiales ucranianos son entrenados, equipados, financiados y asesorados por los servicios de inteligencia occidentales. Entonces, en esto, y los servicios de Estados Unidos en particular, por eso creo que está muy claro que hay evidencia de la participación de Estados Unidos, pero también de la participación ucraniana, pero no hay evidencia de la participación rusa. Pero Rutledge me dijo que tengo que incluir todas las opiniones sobre este bombardeo de Nord Stream, lo que significa que tengo que incluir la posibilidad de la participación rusa en este bombardeo de Nord Stream, aunque no haya evidencia ni incentivo racional para hacerlo básicamente. ¿Podría ser la participación musleña? O Poseid, ¿tendrías que incluir la participación indonesia? No tiene sentido. Sí, como la participación china o de algún extraterrestre. Así que en este caso, dije que esto sería una teoría de conspiración, y les dije que no podía cometer tal fraude académico, porque esto iría en contra de cualquier integridad y de todas las pruebas. Básicamente, esto era bastante increíble porque mi libro fue recomendado para su publicación por dos expertos en esta área que proporcionaron revisiones por pares anónimas. Recomendaron la publicación sin cambios sustanciales, y ahora Rutledge básicamente dijo lo que tengo que escribir. Soy un experto, un experto ucraniano, uno de los pocos académico ucraniano que se especializa en investigar Ucrania. Pero nuevamente, esto también es bastante increíble de ver y presenciar porque la academia también se ha convertido en un lugar donde la evidencia no se considera importante en muchos casos, especialmente en los estudios ucranianos, como se supone que debería ser. La ciencia necesita basarse en evidencia y no solo en ideología o narrativas políticas. y no solo en ideología o narrativas políticos. Lo que encuentro tan interesante es que fuiste censurado de cierta manera en la Unión Soviética cuando escribiste tu tesis, que predijo de manera presciente que la Unión Soviética colapsaría, y hoy está siendo censurado nuevamente, no por la Unión Soviética, sino por la prensa académica occidental. Y tú eres, por supuesto, ucraniano, y parece que nadie te escucha. Lo mismo parece ser cierto para los ucranianos reales que ahora, según Gallup, en su mayoría, quieren un fin inmediato de la guerra, un alto el fuego inmediato. Quiero decir, todos han visto estos videos de furgonetas secuestrando personas y enviándolas al frente. Está ocurriendo constantemente, y todos pueden verlo en Occidente. ¿Cómo es que los medios occidentales y las personas que animan a que este conflicto por poder continúe ignoran las opiniones reales de los ucranianos, las encuestas, y las opiniones de personas como tú? Porque esta es, creo, una explicación muy simple que creo que puedo explicar. Es una explicación obvia porque no están interesados en Ucrania o los ucranianos. Solo están interesados en usar a Ucrania y a los ucranianos como un proxy o una especie de clientes básicamente para luchar o debilitar a Rusia. Así que este es un objetivo de la política de Estados Unidos bajo la administración de Biden, que fue proclamado oficialmente por el jefe del Pentágono al inicio de la guerra. Y es por eso que el acuerdo de paz, que estuvo muy cerca de ser finalizado en la primavera de 2022, también fue bloqueado por los gobiernos occidentales, por los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido. Y además, toda esta narrativa mediática y campaña para decir que hay una necesidad de apoyar a Ucrania o a los ucranianos, es en realidad solo una herramienta o una forma de justificar la continuación de esta guerra por poder, utilizando a los ucranianos como una herramienta contra Rusia sin ninguna perspectiva real de derrotar a Rusia. Esto lleva a tremendas bajas en Ucrania, con consecuencias muy devastadoras para Ucrania. Por otro, hay muy pocas prohibiciones en Occidente o por esto muchos informes sobre las bajas ucranianas. No tienes casi datos sobre tales bajas, aunque son muy grandes y significativas, incluso en Minatal, Ucrania, Occidental. Pero tampoco hay casi informes sobre la movilización forzada que ha tenido lugar. Hay miles de videos de movilización forzada, pero nuevamente casi no hay cobertura de esto en Occidente. Básicamente, la política es usar a Ucrania y a los ucranianos para justificar este tipo de guerra por poder y la continuación de esta guerra, lo cual es perjudicial para los intereses de Ucrania y los ucranianos porque un acuerdo de paz era la mejor solución. Por esta razón, solo los medios y los gobiernos te permiten escuchar voces de ucranianos que están llenos de esta narrativa, que promueven esta narrativa, incluso cuando son abiertamente neonazis. Por ejemplo, se les dan entrevistas al New York Times y otros medios occidentales líderes. Son invitados al Pentágono y otras instituciones gubernamentales y se reúnen con los principales políticos y funcionarios gubernamentales en Occidente. Mientras tanto, a cualquiera de Ucrania que no apoye esta guerra por poder porque tiene consecuencias muy devastadoras para Ucrania, se le niega inmediatamente cualquier oportunidad de presentar tales puntos de vista. Incluso a académicos como Asmir que investigan esta guerra y no tienen vínculos con Rusia o que apoyaron una orientación pro-occidental, incluida membresía de Ucrania en la Unión Europea pero no en la OTAN y apoyaron la libertad y la democracia en Ucrania en un momento en que solo una pocas docenas de los Dauvnis asistieron a la primera manifestación de oposición en Kiev en 1988 no asistí. Entonces de nuevo todo esto se ignora y básicamente solo si sigues la narrativa si presentas lo que se espera para apoyar esta narrativa que se usaría para justificar la guerra en Ucrania y su continuación entonces tienes voces ucranianas. Si no apoyas esto se vuelve muy claro incluso en los medios académicos no solo en los medios y entre los políticos sino también entre las editoriales académicas como Routledge que se supone que son independientes y se basan en evidencia no en política. Ahora no hay voces ucranianas o un número muy limitado de voces ucranianas que puedan expresar tales opiniones abiertamente. Por esta razón no me sorprende ver tal reacción. Por esta razón no me sorprende ver tal reacción.